Hola a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy Mr. Creolodi y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente es un día muy especial, un día que muchos de vosotros habéis estado esperando desde hace mucho tiempo y es que hoy ha salido por fin Fall Guys Mobile. Como ya sabéis hace 4 años salió Fall Guys en ordenador, después salió para consolas más adelante y ahora por fin ha salido en móvil y por fin todo el mundo va a poder jugar a Fall Guys. El juego podréis jugarlo tanto en iOS como en Android, en Android en todo el mundo y en iOS solamente en los países de la Unión Europea. En los dos sitios más o menos es la misma forma para instalarlo, no tiene mucho misterio. El día de hoy voy a enseñaros a cómo se descarga el Fall Guys de la manera más sencilla posible. Si queréis que suba más contenido de Fall Guys Mobile, dejad tu like, suscribiros al canal y nos vemos dentro del vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno gente, lo primero de todo y lo más importante es ir a la primera línea de la descripción que tendréis el link donde tendréis que entrar para descargaros Fall Guys, ¿vale? Así que nada, vais a ese link, entráis y os llevará a esta página que estamos ahora mismo, ¿vale? Donde nos pone Consíguelo en iPhone con la Epic Games Store. Básicamente vamos a darle ahí a donde pone Consíguelo en iPhone con la Epic Store y nos saldrá ahora esta... me ha salido como una pestaña ahí para instalar la Epic Games Store. Si no os sale esto directamente, ¿vale? Tendréis que una de dos. O tenéis el dispositivo con una versión antes de la 17.6, ¿vale? Porque es muy importante que tengáis el dispositivo actualizado en el software con la versión de 17.6 o superior para poder jugar a Fall Guys, ¿vale? Entonces, tenéis que tener esa versión o también a lo mejor os sale un error de que Epic Games no puede instalar juegos en vuestro móvil, tenéis que dar acceso. Así que básicamente tendréis que ir a Ajustes, ¿vale? Y en Ajustes os saldrá una pestaña donde os pondrá para dar acceso a Epic Games. Una vez dicho esto, vamos a instalar la tienda de Amps, vamos a instalar la Epic Games Store. Ahí está, lo instalamos, perfecto. Igualmente, ¿vale? Aquí tenéis los pasos, ¿vale? Que os salen, tenéis que ir cumpliendo estos pasos que tenéis aquí por si tenéis algún problema o lo que sea. Vamos a darle a instalar y ahora en principio ya se nos va a instalar la Epic Games Store. Ahí está, creo que tenemos ya instalada la aplicación. Ahora mismo simplemente tendríamos que ir a la Epic Games Store, a la aplicación y descargarnos el Fall Guys, así que vamos allá. Bueno, gente, como podéis ver ya tenemos la aplicación de la Epic Games Store, así que ahora es muy sencillo, ¿vale? Muy simple, entráis a la Epic Games Store y ahora ya sería igual que se lo tuvieses en el ordenador. Básicamente lo vais a aceptar, estáis aquí dentro de la Epic Games Store y lo que voy a hacer a continuación es instalar el Fall Guys. Ya podemos instalar el juego, así que vamos a darle a instalar, instalar la app, perfecto. Ahí está, esperamos un poquito a que se instale, ¿vale? Y nada, luego simplemente por lo que tendríamos que hacer supongo es conectar nuestra cuenta de Epic Games para tener la misma cuenta tanto en el PC como en la Play como en el móvil y en cualquier sitio. Porque ya digo que si jugáis desde el móvil, ¿vale? Podréis jugar tanto con vuestros amigos de PC o consolas o de cualquier dispositivo, ¿vale? Es full crossplay esto, así que podréis hacer pues partidas entre consolas o incluso añadir a personas ahora desde el móvil. Bueno, gente, está terminando ya la instalación del Fall Guys, así que vamos a ver qué tal. Perfecto, tenemos el Fall Guys ya, lo abrimos y ahí está, gente. Tenemos el Fall Guys. Bueno, gente, pues por aquí tendríamos ya iniciar sesión con Epic Games. Vamos a iniciar sesión para que veáis que me va a meter con mi cuenta de siempre, con la cuenta mía que utilizaba para jugar a Fall Guys. Meto la cuenta y ahora volvemos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, gente, pues ya he puesto la cuenta de Fall Guys. Ahí estoy con 9.669 coronas. Todos los kudos por ahí, madre mía, qué locura. La verdad es que va bastante bien y tengo muchas ganas de jugar, pero no va a ser en este vídeo porque este vídeo solamente es para un tutorial para que vosotros podáis entrar y jugar. Eso sí, si queréis un vídeo para ver mi primera partida jugando con el móvil, quiero que dejéis un like, suscribiros al canal, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado. Hasta luego, chao, chao.